En su calidad de director de protección civil del estado Antonio Caldera informó que se espera un ascenso importante de temperatura para el fin de semana, aunque se contará con la presencia de lluvias ligeras en algunos municipios de la entidad. Tiempo estable, hay pronóstico de lluvia, lluvia ligera, lo que es el fin de semana, importante ascenso de temperatura, ausencia de lluvia, esto cambia las condiciones de la atmósfera, ahora ya es de frío, fresco a caluroso y hay posibilidades de que se formen ya las tormentas tropicales o los huracanes en el Pacífico, favorecería este sistema al estado por la banda de nubosidad y lluvia, tendríamos lluvia con este ascenso de temperatura pausada, lluvia ausente, no generalizada, atípica y pues bueno, de cualquier manera nosotros seguimos con los protocolos del programa de temporada de lluvias. El director de protección civil del estado detalló que en la zona metropolitana de Guadalupe y Zacatecas se pronostica que la temperatura oscile entre los 11 y los 27 grados centígrados. Bueno, tan solo en la zona metropolitana Zacatecas-Gualupe se espera la temperatura máxima de 27, la mínima de 11 y la máxima que se presentó fue de 38 grados en Tepechitlán, se espera que lleguen a 40, 42 grados en esa región, en la región de Tepechitlán, Mesquital del Oro, García de la cadena. Ya también se están implementando medidas preventivas conjuntamente con servicios de salud, sobre todo el golpe de calor, isolación, enfermedades propias de la piel, hidratación, cuidados a los menores de 5 años y a los adultos mayores. Son programas también de temperatura extrema que podemos llegar. No es alarma en cuanto a esta temperatura, pero son medidas preventivas que debemos tomar por la ausencia de lluvia. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.